¡Hola! ¿Qué tal queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audiotesta, yo soy DJ Pinguinovix. ¿Me acompañan? Bienvenidos a Aysen Sobske. Y esto es... ¿Anime? Su estradísima sección de anime, porque el señor no reacciona, ya se quedó trabado. Lo perdimos. Sigue enojado con lo del Nintendo NES. Porque quería que Pokémon se pudiera proyectar ahí, y pues no se puede. No, es que la verdad no, es que acabo de sentir algo paranormal en esta... Un espíritu verde. Néstor, tengo que hablar con el productor, que investigue Néstor, que contraten a Casapontasmas, no sé qué. ¿Y acá los tres o no? Me llegó un olor así como medio extraño, ¿no? Muy bueno. Y eso fue... me agarró en curva, la verdad. Me dio una curva... Pues resulta que usted se fumó de esa madre justo, ¿no? Avienta uno el humo y usted respira y vale verga. Humo. 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 Eso no es cierto, no fue olor a marihuana, pero eso me sorprendió. ¿Ah, no fue olor a marihuana? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago qué? A ver. Bienvenidos sean a mi sección tan gustada. Vale, después de un minuto y medio de reacción el señor. Gracias. He venido aquí a subir al rating de esta... de esta super mega producción y marca ya registrada. ¿Anime? 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 ¿Qué registró? Este... La marca. ¿Qué marca? Atasquetista. No, yo no me atasco nada, gracias. Sí, miren, lechito. Sí, va, a ver. Acabo de ver un chiste de químicos super cabrón, güey, con respecto a los lechos. ¿De qué decía? Eh... Vengo a buscar el... el puesto de químicos en alimentos. Dice su nombre y dice no sé qué tanta pendejada. O se hace Ignacio. Ah, ya. Ya la de haber visto. A ver, cuéntale usted. No, no me lo sé, pero más o menos sé por dónde va. Bueno, bienvenidos ustedes allá a mi sección. Dos minutos dándole la bienvenida. Ya no mames, señor. Díganos de qué viene a hablar a usted aquí. Bueno, hoy vengo, este, en modo cine y arte, que es más cine que arte. Bueno, no, este es más arte y cine. O cine y arte. Como cuando no estás preparado y dices pendejada y media para que se gaste el tiempo, ¿no? A huevo. No, es que cine con los artes. Porque si hablamos de anime, estamos hablando de dibujos, de... De anime. De anime. De colores, de arte. Sí. Y aparte voy a hablar de cine. Hoy vengo a hacerle un tributo a un personaje muy famoso, no solamente de Japón, sino también en todo el mundo. Doremon. De sus películas, nada. Bueno, ese también. Pero... Yo creo que de los más... Ototoro. Ándale, dale, dale. Claro. A uno de los personajes más famosos de todo el mundo, que es japonés, en cuanto a cinematografía japonesa, de animación, justamente. Y de arte, porque de hecho sí es como que es cine de arte. Sí, claro. Por eso digo que es arte y es cine, y es cine y arte. Eh... Hayao Miyazaki. Muchas veces... Mucho... Para la gente que vive aquí en el DF, que somos 20 millones, de los cuales 19 millones 500 mil ven el programa, entonces este... Los otros 500 mil se dedican a rascarse los huevos, güey. Son delincuentes. Son delincuentes. O diputados. Menos tres que hacemos el... Menos tres, güey. Y el camarógrafo y el de iluminación, ¿no? También. Y el contador, que hace la nueva... Y a la asistente de vestuario, a la de vestuario, a la de maquillaje, a la que nos hace el favor de ponernos esta escenografía. Ustedes dirán están en el cuarto piso de un edificio, ¿no? Realmente lo que hicimos fue poner el marco de una ventana para que aparentara estar... Está pintado. Todo es ficticio, estamos aquí en los estudios Churubusco, para quien quiera venir a vernos. Estamos en el sótano de Churubusco. ¡Pero estamos en los estudios, señor! El contador dice que también se ve unas frituras saladas en forma de tortillas. Dígale al contador que dice el productor general que chingue a su madre, no hay pedo. Ah, ya nos... Ah, chingue a su madre. La de Intendencia paga. ¿Sí? Sí, pues la de Intendencia es la que trae el mítin con ustedes, ¿no? Con lo de... ¡Oh! Estamos hablando de más, señor. ¿La de mítin? ¿La que acompañó al... Métral? No, señor. Esa es su hermana. De hecho, ella por eso está en Intendencia, ¿no? No, Intendencia. Claro, sí. Digo, la gerente general dijo, no, fíjate que acá tengo una hermanita con retras. Dame chance que entro en Intendencia. Bueno, este... Ya nos estamos saliendo un poquito de... De... La línea que debemos de seguir para esta su sección tan gustada. Esto sí, mira. Voy a seguir, voy a hacer como un monólogo y lo voy a tratar de... ¿Sabes lo que es un monólogo? ¿Qué es un monólogo? Mono. Uno. Logos. Estudio. Estudio de uno. Yo pensé que era... Yo pensé que era... Yo pensé que era un monólogo en un logotipo. Un monólogo. No, eso es... Bueno. ¿Y cómo es que... ¿Cómo es que está eso del monólogo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Se puede de dos? No. Es mono, ¿no? No has visto, por ejemplo, cuando ves la tele y le quieres cambiar el número... El... Digamos, el idioma, pues sí. A tu... A tu tele que dice Autosat. Mono. ¿Qué decía? Mono. Nada más decía mono. Yo generalmente le pongo un audio en su título. ¿Ves? No, te estás hablando de otra cosa. Vamos... Estamos hablando de... Estaba allá atrás, güey. Sí. Estamos hablando de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es un autor súper reconocido. Muchísimo. Con... Un arte... Con un arte, eh. Señor, la cámara está de aquel lado. No, la está... No, la está... No, la está... La cámara está de aquel lado, señor. Quiero un close-up, por favor. Porque quiero hablar seriamente serio. ¡Close-up! Hayao Miyazaki es un autor de los pocos autores. Bueno, sí, hay muchos autores. La verdad, yo respeto a muchos. Pero el populismo, como lo dije en la sección pasada, es uno de los pocos que son realmente reconocidos por lo que hace, por su trabajo. O sea, es populista. Pero entonces sí es populista de ser de la República de China, ¿no? No es japonés. Entonces... ¿En Japón hay populismo? No. No. No, eso me gusta. A ver, ¿es lo mismo populismo y comunismo? Ajá. ¿Y cacatismo? Es que yo pensé que era populismo. Es una pregunta capciosa que le hago a usted. ¿Es lo mismo populismo y comunismo? ¿En qué vergas están hablando? Bueno, vamos a ver. No lo mismo, señor. Tiene que joderle, yo quiero. Bueno, vamos a hablar de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki nació en Japón y nada más lo que sé. Bueno, tiene 76 años. Bueno, ¿estamos en el futuro o en el pasado? Estamos en el presente muy presente, pero no tan presente. Ah, entonces debe tener 77. O sea, ¿cómo? Autor de varias, digamos, piezas cinematográficas. ¿Películas? No, en serio, ¿sí? Sí, está la serie de Totoro contra Godzilla. No. Esperen. Me lo mañé. Seriedad, por favor, hay que darle respeto a este gran artista. No, yo le doy respeto. Entonces. Pero le doy más a su hija. Voy a hablar sobre tres películas de este autor. Totoro. Que este... El... El bosque de los cienacres. Ah, es que era de Winnie Pooh, ¿eh? Entonces, este... Además, nos están congelando. Vean a secar el chelato. Congelando. Yo pensé que era el efecto amarillo, pero no. Amarillo blanco. Como que... Vamos desde comerciales, ¿no? ¿No lo puedo? Marihuana de ejército. Vamos a buscar los pasos. Saca de los pinches chiles de batalla por violar, güey. Este... Tú sigue hablando de Totoro. La primera película que voy a hablar de ellos. Eh... ¿Estás hablando de Totoro? De... No, no he hablado... No he hablado de ninguna película. No me dejan hablar de ellos. Estás dejando hablar, güey. Estás haciendo que el niño es marihuana y le pones piedra. Ah, no, ¿verdad? La primera película de la que voy a hablar... ¿El de la primera? Sí. Castillo vagabundo. Porque si hubiera sido la segunda, no hubiera estado chido, ¿no? Sí, no. Es que no. Entonces, ¿usted fue al evento de los bosques embrujados? No. De hecho, estuvieron proyectando películas así, del señor. Ah, no. ¿Bosques Encantados o Embrujados? No me acuerdo cómo se llamó la exposición. A eso no me enteré. Pero aquí en México, por ejemplo, se han rodado sus películas... En la Cineteca Nacional. Por Insurgentes, Reforma... En la Cineteca Nacional. O sea, son películas realmente ya de culto. De... Satánico. Casi cultura general, ¿no? Dejan algo. O sea, no es, digamos... Muchos tienen la idea de que el anime... Ah, no mames. El anime realmente es sexista porque... Porque los personajes femeninos enseñan... Y no. Y tienen poca trama. Y no. O sea, realmente son pocos los animes que tienen alguna trama chida. Y no. No. Todo lo contrario. Entonces... Eh... Podríamos que tal lugar... A lo mejor que las películas de este de Hayao Miyazaki, digamos... Están dirigidos al público infantil. Pero no. Realmente... Podemos ver en cada una de sus películas que... 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 No solamente es para enfocar al público... Eh... Infantil, ¿no? O sea, es realmente para todos. O sea... Son temas, digamos... Que si uno los analiza profundamente... ¿Vio el viaje de Shigiro? Sí. Esa es otra de las películas que hubo y que voy a recomendar. El viaje de Shigiro. Muy buena película. Se lo deja terminar por... Vamos a escuchar el bruto viaje de Shigiro. Todavía no llego. Todavía no llego a recomendar la primera, güey. Todavía estoy en la introducción. Y dije... Y ya estaba a punto de recomendar la primera y me regresaron a la introducción. Entonces, este... No solamente... Tanto... O sea... Son... Un arte realmente esas películas. ¿Quién sabe qué trae la catsup, güey? Porque... Realmente, este... El dibujo... La trama... La música... Eh... Realmente... Todo, ¿no? Todo. Tú sabes lo que es todo, ¿no? La nada. Logra realmente conjugarlo. Que solo... Que te logra envolver. No solamente, digamos... Porque tú puedes ver una película para niños y decir... Bueno, pues a mí me aburre, pero lo tengo que ver por compromiso. Porque yo estoy llevando a mi hijo. A mi nieto. A mi nieto. A mi nieto. Ajá. Para el niño, digamos, un sentido de fantasía y ese tipo de cosas. Y para el adulto, digamos, algo que a lo mejor puede pasar en la vida real, ¿no? Seguimos hablando de Viaje de Chiquiro. Bueno, pues... Bueno, pues... La primera película que les voy a recomendar es el Viaje de Chiquiro. A ver. Ah, muy buena película. Me gustó donde sale el dinosaurio verde. Como era... Ah, ese fue como... Verga, esa era la de Barney, güey. Ese es Barney. Se utilizaban... No, no, no. Pero la neta estuvo chingón el dragón. Me gustó mucho el dragón blanco que sale en esa película. El Viaje de Chiquiro se supone que cuenta la historia de la película. Me gusta que al final se sube el niño encima de él. Ese dragón que se parece perro. No mames, güey. Eso se le hace ese pinche, güey. Ah, vaya, captaron el pedo, señores. Captaron el pedo. No, pensé que no iban a captar el pedo y yo... No, sí, pero la de Viaje de Chiquiro está muy chingona. Déjenme, porque si no, no voy a terminar. Los bichos de este. Nachos. Explicando brevemente la sinoxis de esta, porque no los quiero perder mucho. ¿Quién es Chiquiro? Se trata de una familia que se muda a una ciudad nueva. Se encuentran y hacen una escala en lo que era una feria abandonada. Entonces Chiquiro es una niña. Que de repente... Venden galletitas, ¿no? Hacen una escala para admirar el paisaje y lo que había en esa feria randonada. Entonces de repente empiezan a... Hacer una escala. ...una comida deliciosa. Entonces van y van al restaurante. No encuentran a nadie y empiezan a comer para pagar después. ¿No? Pero resulta que mágicamente ellos se convierten en cerdos. ¿No? Entonces están pagando como algo, como un tipo de maldición. O sea, si tú comes algo sin pagarlo o sin dar nada a cambio. Te conviertes en un animal. Y en ese caso, como ellos estaban comiendo en exceso porque les gustaba la comida. Y lógicamente los convirtieron en cerdo. En este caso, la guía no comió porque tenía desde el principio miedo. Entonces de repente se encuentra a un niño que le empieza a decir qué es lo que está pasando ahí. Y le empieza a dar una serie de órdenes que ella debe de seguir para poder no sobrevivir, sino no convertirse en animal como sus padres. Y aparte, regresar a sus padres al estado normal, o sea, humanos. Entonces, ella entiende que todo, digamos, que para gozar con los beneficios, para gozar con los beneficios que la feria da, hay que dar algo a cambio, un trabajo a cambio. Que digamos que eso, analizándolo de forma adulta, o sea, eso es como una ley natural, ¿no? O sea, nada lo tienes gratis, ¿me entiendes? Yo te puedo decir algo que tengo gratis y se lo puedo dar a cualquiera. Todo lo que tú tienes... No, qué pinche cochino. ¿Sabe de dónde sacó esa historia? ¿De dónde? El viaje de Chiquiro. No. Es una película donde sale un dragón sacando a una niña, ¿no? ¿De dónde, a ver? ¿Qué culto es usted, señor Reiser? ¿Inculto o culto? Inculto. ¿Por qué? Esa trama es de la Odisea. O sea, ¿me está diciendo que estoy inventando? No, no, no. Está diciendo que él se basó. ¿Es Huso? ¿Y Shiro? Sí, Shiro. ¿O Callao Mirazaki? Ese, güey. Se supone que también los legionarios de Odiseo van, comen y se convierten en animales. Y él tiene que realizar unas chambas para volverlos a transformar en animales. Y que no impere su lado animal. Buen punto. Y los transforma en la diosa Calypso. Van, comen. Pero muy buena razón. Ellos casualmente, déjame decirle que ellos casualmente llegaron y comían y se convirtieron en animales. Pero no solamente de llegar y comer y así ya te convertías en los cerdos. Sino también podías aprovecharte de algunas cosas que en esa feria había, ¿no? O sea, tú pudiste, en pocas palabras, en la película no sale, pero tú a lo mejor tú pudiste, no sé, entrar a alguna casa a habitarla. Y sí, por el simple hecho de aprovecharte de eso, sin hacer nada, convertirte en un animal. No, es muy buena la trama porque le indica a los niños que, o sea... Que nada es gratis, que hay que trabajar para llegar a eso. ¿No? Pero bueno, esa es una. Vamos a la siguiente. La siguiente que le quiero recomendar es la de otra que ya dijo él. Ya, porque ya la primera que iba a recomendar la paso a la tercera. La de mi vecino Totoro. O sea, ¿van continuas? O sea, eso es... No, no, son historias totalmente diferentes. O sea, no es de que Michihiro 2, 3, nada. Tampoco es Hollywood. Mi vecino Totoro. ¿Te atoro? ¿Te atoro? ¿Cómo digo? ¿Te atoro? Vive... 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 Totoro. ¿Totoro? Atchigue. Este, mi vecino Totoro. También se trata Bueno, inicia también con una familia Pero esta vez Nada más de padre y dos hijas También se cambian a un nuevo domicilio Resulta que en ese domicilio Está situado En un bosque Con tres candados No, esa es una puerta Entonces Se supone que las niñas Digamos que parte Para que me haya llegado a este punto del video No estamos locos Y si apenas acabas de ponerle play en este pedazo Así somos O sea, antes no éramos así Totoro Es que no Totoro es el pinche ratón Ese gigante gris, ¿no? No, ese es el super ratón, güey Esos son los motor ratones No, 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 es un pinche ratón gordo, ¿no? O como estilo ratón gordo, ¿no? Eso es el ratón Pérez, güey Ahora, los motor ratones eran nada malo, güey Estoy hablando de una pinche bola inmensa, güey Grande, como estilo ratón Pues yo le veo como conejo más, ¿no? Sí, tiene más como cara de conejo A ver Pues tiene las orejas largas, güey Bueno, es que ya ahorita cualquiera tiene las orejas largas Sí, es un ratón No hablamos de Peña Nieto, ¿eh? No sé cómo lo haces No, no, es poca sujeta, güey, no, güey Qué, qué güey Ándale Ah, eh, ¿qué tal? Yo estoy volando Yo estoy en tanto Ah, este, ah, mi vecino Bueno, esta familia se cambia en una nueva casa Donde, eh, el padre pues tiene que limpiar la casa, arreglarla Los pocos detalles que le faltan en la casa Y pues también le encomiendan las tareas a sus hijas Sus hijas, pues en casos 4 y 6 años, ¿verdad? O sea, pequeños O sea, tampoco les encomiendan una tarea tan difícil Y se encuentran con el vecino pervertido Las pervierte, las lleva por el mal vicio No, eso quisieran, pero no Por eso se llama Tía Toro Ah, ok No, eso quisieran, pero no Es una buena versión Entonces resulta que esto fomenta la imaginación de cada, de estas niñas Marihuana, las tipas O sea, ¿el pinche ratón existe o no? Digo, el conejo Sí, es un bosque Es parte de la imaginación de la marihuana Es que se... Se comieron unos hongos de ahí, de con Sabina, la tía, ya sabes, ¿no? En ese bosque De esos alucinógenos En ese bosque hay vive Que vende Don Chepo Hay vive Totoro Pero, o sea, necesita tener Ser de una mente inocente Para verlos Para verlos, o sea Uy, señor, usted no puede ir Porque no va a ver animales Los adultos no lo pueden ver Entonces Está entre la imaginación No Pero realmente existe Entonces, este Como el que está transistente No siente Y entonces Los empiezan a ver Tienen la curiosidad Los empiezan a seguir Pero si se acuerda Que la curiosidad Mató al gato Aunque bueno Totoro era un conejo Que parecía Mota ratón Ustedes lo acaban de decir Bueno, el chiste es ¿En dónde estaba? Primer acto Sale el marihuana Este ¿En dónde estaba? ¿En qué? Ah, ya Segundo acto Sale otro marihuana Tercer acto Sale otro marihuana ¿Cómo se llamó la obra? ¿Tenemos marihuana? No, atascate esta Ahora tienen que tener Mente infantil No ¿Sí o no? Decídase Bueno, inocente Pura Pura Inocencia Inocencia Pero son como entes O algo así Vanda la inocencia Está muy sobrevalorada Entonces Atentamente Se la robó el proctólogo A tal grado de que Al principio lo siguen Le tienen miedo Y al final no Lo siguen Y luego ya Tratan de interactuar Con ellos De tal forma que Que Pues Llevamos tres minutos Hablando del teatro No, pues ya llevamos Una película Ya Comentada Entonces Este Ah, sí El viaje de Shihiro Muy buena por cierto Deberían de verla El viaje de Shihiro Habla de un dragón Sí Que vendía marihuana Y consumía cocaína Oye ¿Por qué no has ido A mi sección primero? Tú Tú Cuenta Güey ¿Tú lo aguantarías De tu sección? Yo los he aguantado A los dos Güey Ah, güey No van a punto Déjame masticarlo Oh Ella te va a masticar A la señora De Panfilo Creo que a esta No le va a gustar Eh Panfilo ¿Quién es Panfilo? El de las cámaras Compa ¿El contador? Oye Al igual me está haciendo Otro aviso El contador Sí Te está poniendo No le hagas caso A estos par de imbéciles Sigue contando Oye No veía Pero qué bueno De hecho decía Tu salario Se le ha reducido Un 20% Es decir Te vas a tener que dejar 20 pesos O de la salida ¿Para el fondo de ahorro? ¿Para el trabajador? Son las afogres ¿Mi despensa? No ¿Qué es lo que te quitan Por la asociación Que tienes Con el comité ¿Y ISR? No mames Bueno Totoro No sabía que pagaba ISR wey No pues no Yo Pero Vas a ver ¿Qué estaba? En Totoro wey En Totoro Ah chinga Estamos en Totoro wey Te suplica Las niñas lo ven Y que Ah sí Pues ya Pues ya Ya Eso no lo ven Y ya Para eso fui a ver a party No wey Resulta que una de estas niñas Se pierde Pero el viaje de Shihiro Está chingoncísima Señores Resulta que una de estas niñas Se pierde Y Totoro también Ayuda A tratar de De Encontrarla Con la ayuda De la otra niña Este Esta película Como las demás También cuentan Con excelente Trama Historia Música Ishiro Atuendos También sale el dragón Encaxula Tanto al espectador Infantil Como al Usted tiene un problema Con arte ¿Por qué? Porque dice Encaxula ¿No es encaxula? A ver Repítela Repítela ¿Qué dije? Usted vuelve a hacer No te hago Descaxula Ah, ok ¿Y cómo es? Aunque yo Bueno, mi tercera recomendación Es la del Castillo Vagabundo ¿Ya ha visto usted? Si es donde sale Si es donde sale Shihiro ¿No? No Dale el Resorte Hay que Cambiarlo ¿Qué resorte? Este Ah, no Si no se ve Así no se ve ¿No? Este Ah, el Castillo Vagabundo El Castillo Vagabundo Es un castillo Que anda Vagabundeando ¿No? Sí, pero no O sea, el Castillo Vagabundo Estamos hablando de Sí, pero no Es que la gente que lo ve Está bien marihuana Y por eso ven que se mueve Sí, pero no ¿De qué trata de esta mano? Esa nunca la he visto, señor De hecho, tampoco la de mi vecino Totoro Pero es lo más conocido Totoro y Shihiro Castillo Vagabundo El Castillo Vagabundo Se supone que se trata De una persona Que es convertida Por una bruja Porque es así como Un conejo carandote Con un conejo Es un motor El Castillo Vagabundo Sí, como usted veía Cuando Se trata de una persona Que es convertida En un animal El Castillo Por favor, miren Es el último cigarro Es convertida como En un monstruo En un animal Y un príncipe Tiene que Resolver una serie De problemas Que lo llevan A todo esto Si usted llegó a este punto Ha desperdiciado 27 minutos De su mano De su tiempo Oye, creo que Debo de posponer esta Para Porque este autor Realmente no me dice Bueno, recomienda El Castillo Vagabundo Recomiendo El Castillo Vagabundo ¿Qué más? No sé Ya no diga la trama Nada más diga las estrellas Bueno Lógicamente Como ya lo dije antes ¿Cuáles son las tres mejores? Por la dirección Guión Animación Atuendo Música Atuendo no, güey Porque no se visten Es dibujo, güey Ah, o sea, todos son delincuérados No, güey Entonces es hentai, güey Les doy cinco estrellas A todas Veanla Solo porque es hentai Todas tienen No son hentai Todas tienen Una O dos personas encueradas Tanto para los niños Como para los adultos No creen que son infantiles Bueno, sí son infantiles Pero no creen que son tantos O sea, le pueden ver también El público Ciego Y le pueden encontrar algo interesante A las tramas Ok, yo soy DJ Pinguino Mix Y yo iba a decir Una pendeja de esto Fue atascar esta Que no pasó nada Todo va a estar bien Por gota tu perro, amor Es una mamada